Bueno mi gente, una vez más aquí en Taller de Motos Marcos P Hoy vengo a mostrarles, digamos, otro de los segmentos que se va a empezar a aplicar, digamos En lo que es aquí en Taller de Motos Marcos P Que es la capacitación, digamos, de técnicos Los cuales, digamos, están presentando ahorita un curso presencial En reparación, digamos, de motos, Bayac Tenemos aquí, digamos, al cadete, como le decimos aquí Javier, el cual, digamos, está procediendo a la extracción de los discos de Clos De una moto boxer Como podemos observar Ahí poco a poco Ya ha ido, digamos, incursionando en esta área En este arte que es muy bonito Que es la mecánica Él es un aspirante nuevo a ser técnico Está haciendo ahorita parte de la familia de aquí, del taller Él está comenzando en el área de la mecánica Entonces le estamos dando todos los TIC Y los procedimientos correctos Como deben hacerse los desarmes de la moto Ahí les muestro Aquí ya me toca con la copa La copa torre Exacto Y utilizas el inmovilizador de Clos Ya te lo Ya te lo Entonces, de aquí Colocas el El inmovilizador de Clos En la otra, la otra, la otra Exacto Entonces ahí Colocas El inmovilizador de Clos El inmovilizador de Clos El inmovilizador de Clos Entonces ya sabía Esta tuerca afloja el salto La de pequeña y afloja ¿Qué tal? Las arandelas Ahí tiene dos pincitos Ajá Las dos cunitas, ¿cierto? Ahí lleva las dos cunitas Sí, ahí lleva dos arandelas Una arandela, digamos, plana Y una arandela, este Cónica Que es con el fin, digamos De darle más presión, digamos A la puerta Para que no se afloje Entonces Ahí vamos a hacer el diagnóstico De la prensa En su estado Entonces ahí Como podemos darle cuenta Mira, esto Aquí Es una prensa, digamos Sotrala Montigüero Aquí no podemos Determinar El desgaste Que tiene la prensa Mira Porque ya se le hace Como un filo Como cuando un disco Como un disco de Los discos Los discos Sí, ya los digo aquí ¿Por qué está resbalando Ya aquí Los discos de Clos? Porque la prensa Y los portadiscos Están desgastados Como pueden observar Y entonces hace que los discos Descristalicen Y se quemen Miren Los discos están todos quemados ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ya se Ya los discos se desgastaron tanto Que entonces El color específico Cuando un disco está quemado Exacto Exacto Y también con el olor Se puede Claro También cuando En la textura La consistencia del aceite También te indica Digamos Cuando hay un desgaste De disco Porque el aceite Sale digamos Como más gris Porque está comiendo ya El metal Entonces como pueden ver Mira Esta que es la prensa La tapa de arriba Mira No tiene tanto desgaste Pero siempre es bueno Reemplazar los dos Cuando se cambia Cuando se cambia Unos discos de Clos Y la prensa Portadiscos También es importante Siempre cambiar los dos Porque entonces Uno El nuevo Se puede llevar al otro Entonces Lo ideal Por eso vemos A veces casos de lima En esta parte Cuando se destapa Cierto Porque se va comiendo Como que la misma Exactamente La misma superficie Entonces Ya aquí podemos ver Que tenemos desgaste Tanto como en el portadiscos En la prensa Y en los discos Entonces lo ideal sería Es Reemplazarlos Todo completo Si pudiéramos Hasta reemplazar Los separadores Mejor aún Porque ven Los separadores Se le ve que tiene buena textura Pero si están Miren que están También están bastante quemados Por la fricción Que estuvieron haciendo Sin embargo No se les nota desgaste Y tiene todavía Digamos Este Como dice Uno agarre Tan es como quemado Porque se ve Que hubo alta temperatura Por la fricción Que se generó Entonces Que recomendablemente Les discos Originales Si por supuesto Siempre Lo ideal siempre De esta moto Es colocar Digamos Sus partes originales Así me haga un poquito Más Cierto A veces Uno juega Con el precio Del cliente Porque bueno De pronto El cliente En el momento No tiene La capacidad Digamos De como Suministrar Digamos Los respetos Originales Pero lo ideal Siempre Es colocar Respuestos Originales Esto Eso como Uno como mecánico Debe Debe Recomendar Es eso Partes originales Aparte Partes originales Cambiar Reemplazar Todas las partes Que estuvieron Afectadas Por el mal funcionamiento De la pieza Que estuvo Generando desgaste En este ejemplo Los discos de cross Los discos de cross Tuvieron Un recalentamiento Por prescripción De pronto Por su desgaste Y entonces ¿Qué pasa? Que el cliente Lo sigue esforzando Le exige más Digamos A las prensas Eso es lo que se quiere decir Cuando quema el cloche Exacto Para que le suba la moto Exacto Este cliente Utiliza esta moto Como 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 carguero ¿No? Tiene Trabajo independiente Y utiliza Digamos Una cesta arriba Y utiliza siempre Peso Y aquí se ve Que tiene Entonces Esfuerza un poco Más los discos Porque siempre Transporta Digamos Con peso Entonces El diagnóstico De esta moto Es este Reemplazar Disco Prensa Y separadores Entonces Ya ibas aprendiendo Esta parte Ya te muestro Otros casos Entonces Bueno mi gente Aquí como podemos ver Estamos aquí En taller de motos Marco P Haciendo la capacitación Digamos A personal nuevo Muchos quieren Digamos Entrar en esta rama Digamos De la mecánica Lo ideal es hacerlo Digamos técnico Que seríamos Un buen mecánico Que conozca Digamos Tanto como De poder diagnosticar Y las fallas Y hacer los reemplazos Y los trabajos Entonces Sin más que decirle Más que recordarle Que te suscribas A mi canal Que lo compartan Y que le den like Y ya sabe ya Taller de motos Marco P Chiquenos Taller de motos Taller de motos Taller de motos Taller de motos